Por tanto, se trata de que seamos capaces de interlocutar desde lo más próximo, a modo, insisto, de contratos, programas con esas ciudades. Esto quiero ponerlo en valor porque hay muchas ciudades, es el caso de Barcelona, que están trabajando muy bien en esta materia, pero sería absurdo que no les permitiésemos legalmente poder seguir actuando y desarrollando políticas públicas de empleo que están teniendo muy buenos resultados prescindir de estos recursos. Por tanto, se van a concitar las dos materias. Otro elemento principal es que, con el cambio de la gobernanza, incorporamos el método abierto de coordinación europeo a las políticas públicas de empleo. ¿Qué quiere esto decir? Lo que quiere decir es que, en la conferencia sectorial de empleo, podremos formular recomendaciones al objeto de que las comunidades autónomas mejoren, rectifiquen o señalemos políticas públicas que sean positivas. El método que seguimos es el de la propia Comisión Europea, en el sentido de que, si vemos que con recursos públicos están fallando las razones de empleo, podamos señalar aspectos concretos que las comunidades autónomas puedan mejorar o, insisto, el caso de comunidades autónomas que tengan buenas prácticas, podamos recomendar estas buenas prácticas a otras comunidades autónomas.